Llegamos a Piateli, una de las bodegas más lindas que tiene Cafayate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son derivados de la uva, tienen perfumes, cremas, jabones, que están muy buenos. Sombreros hechos en cuero, cuero legítimo. Muy buenos. La bodega somos nuevos, nosotros en el valle tenemos dos años solamente. Inauguramos en marzo del 2013. Y los propietarios son una pareja de Estados Unidos, John y Arlene Malinsky. Ellos viven en Minnesota, en Minneapolis. Se dedican a la construcción allá y también tienen una distribuidora internacional de bebidas. ...la fermentación, y acá se realiza la vinificación. Y cuando está lista la vinificación y el vino está claro, si se pueden ver allá, las pipas que están en el suelo, pertenecen a los tanques del tercer río. Y acá decantamos todo lo que es, digamos, la basura que trae el campo, y arrojamos todos los racimos en la cinta de transportadora. El color del jugo es el mismo. Entonces, ¿cómo hacemos el vino tinto? Con la piel. La piel le va a dar color. Entonces, la uva tinta la vamos a moler. Y vamos a hacer uva, semilla, piel y jugo. Y se va a meter en estos pullers, en estos tubos que son refrigerantes. Para que no se realice el fermento ahí adentro. La uva blanca la vamos a prensar. Para hacer un vino blanco, vamos a necesitar solamente el jugo, no vamos a necesitar la casca. Entonces, se la mete adentro de la prensa, se prensa, se obtiene el jugo. Todo lo sólido queda en un filtro. Y el jugo sube y se mete igual que la tinta. Acá adentro, en estos tubos que tienen. Seguimos con este paseo. Aprendiendo un poquito más sobre cómo se producen los vinos aquí en Piateles. Terminamos con nuestra visita guiada. Ahora nos vamos a hacer una degustación de los vinos que se producen en esta bodega. Es de la época de los colonizadores. La que era una moncatea de la escritura, la jesuita, que era el famoso vino de Miski. Y se cruzó acá con la criolla chica, en la Rioja. Que es una uva chiche, tan chiquita, bien dulce. Y por eso es un vino súper dulce. Y el rosado es de Uvas Malbec, de Mendoza, de Luján de Puyo. Eso también, no sé si sabían, pero las mejores Uvas Malbec salen de Luján de Puyo, de la Argentina. Ahí tienen la denominación de origen Norto Livianche. Terminamos con la degustación de vino. Ahora vamos a remorzar acá en el restaurante de la bodega. ¿Se decidiste que vamos a comer? Sí, ya pedí unas empanadas y una bondiola de cerdo con una salsa de miel, algo así. ¿Y las empanadas de? Las empanadas de carne, creo que vienen con una pasta de ají y una salsita de crema de Noziqui. Bueno, Esteban, ya terminó el paseo. Contame, ¿qué te pareció? Me gustó mucho. Te explican muy bien, o sea, todo el proceso que tiene la bodega para producir los vinos que aquí fabrican. Se me aclararon muchas dudas. Me gustó mucho. Hemos degustado 7 tipos de vinos. ¿Hay alguno que te haya gustado más en particular? Me gustó mucho el torronté, el blanco. Me gustó mucho. Si querés más aventuras como esta, suscríbete al canal. Dale un me gusta, dejá tu comentario y compartí este video con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!